Asco, aquí huele mucho a Slender Por fin aire fresco, ya no comparto el aire con Sina Jaja, si es cierto que si tomaba mi lechita iba a tener huesos de titanio y solo siento algo mojado en el pie XD No, porque se fue el globo Me vengare Ja, por otaku con depresión Chorizo.exe No, yo soy el papá del chorizo.exe, yo soy chorizo de plata O, Oni ya... ... ¡Nos vemos! ¡Gracias!